Sean bienvenidos a la nueva temporada de Fortnite ¡Miren cuántas cosas nuevas hay! El día de hoy van a acompañar a hacer las misiones de la semana 1 para que estemos atentos a conseguir ese pase nivel 200 Una de estas misiones nos va a decir que tenemos que venir a dos lugares El Inframundo y el Olimpo Así que empecemos con el Inframundo A ver, descubrimos esto Mira nada más el nuevo monte Olimpo Impresionante se ve el monte Olimpo Mira, caemos en el monte Olimpo Y con eso ya tenemos nuestra misión completada Ahora hay otra misión que nos dice que tenemos que hacer gestos en diferentes partidas Tenemos que hacer 5 gestos en 5 partidas diferentes Hacemos un gesto Y llevaremos otra misión Otra misión nos va a pedir que hagamos eliminaciones con esa nueva escopeta Todo terreno escopeta de guarda Hola amiguito Ahí está 3 eliminaciones y nos llevamos nuestra misión Ah mira, otra misión nos dice que tenemos que escalar en 5 ubicaciones con nombre En este caso aquí en el monte Olimpo cuenta como una Mira nada, nos faltaba uno de trepar en ubicaciones con nombre Ahí está Listo Con eso nos llevamos nuestra misión Oh man Mira, conseguimos una misión de hacer tiros con el nuevo arma de francotirador No Solo